Estábamos hablando del momento angular. Decir otra vez, recalcar que la expresión a la cual llegué yo antes, que me relacionaba a través del tensor de inercia, la velocidad angular y el momento angular, me saldría una expresión similar si yo hubiese calculado, fijaos, el momento angular de spin. El momento angular, fijaos que el momento, tengo un punto fijo, tendría el momento angular total, este sería el total. Y nosotros sabemos, a la pregunta de Carlos anterior, es la suma del orbital más el de spin. ¿De acuerdo? Si yo tomase el punto de referencia, no el origen de coordenadas, un punto fijo, sino el centro de masas, entonces lo que estaría calculando, lo que estoy escribiendo yo ahora, el momento angular, pongo el subíndice de spin. Esto es respecto al centro de masas. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos una expresión similar, pero en este caso el tensor de inercia naturalmente es respecto a otro punto, son dos matrices, dos tensores diferentes. Es decir, que el punto con respecto al cual estáis calculando esa matriz, el tensor, es fundamental. ¿Está eso claro? O sea, salen diferentes si yo tomo puntos diferentes. En particular, si tomo el centro de masas, la velocidad angular sería la misma, ¿eh? Desde el punto, eso es importante que os lo comenté. El vector velocidad angular es el mismo, sea desde el punto de vista del centro de masas, o visto desde fuera, desde el origen. Pensadlo, nada matemático. Pensad en el problema del bolígrafo girando así. Uno dice, ¿cómo es un eje? ¿No? Esto hay un giro que yo estoy viendo desde fuera, será un momento angular orbital, como se está, y un momento angular de spin. ¿De acuerdo? La velocidad angular en ambas expresiones es la misma. El omega es el mismo. Eso es importante. Bueno, entonces, ahora comentar el caso, es decir, en general hemos visto que no son paralelos. ¿Y qué casos, en qué casos son paralelos? Importante. ¿Cuándo L y omega son paralelos? ¿De acuerdo? Bueno, eso sería cuando el... Cuando la velocidad angular tiene una dirección especial en el espacio. ¿Qué dirección va a tener? Cuando omega tiene uno la dirección... tiene o sigue la dirección de lo que se conoce de los ejes principales. De inercia, voy a ponerlo también, ejes principales del cuerpo, ejes principales de inercia del cuerpo. En ese caso, si yo escogiese... Esos ejes, fijaos, van a ser los ejes principales, van a ser los vectores propios de la matriz. O sea, vosotros calculáis o calculamos nosotros el tensor de inercia, los ejes X y Z, ¿de acuerdo? Entonces, hallo los valores propios y los vectores propios. Eso es hacer una transformación. Lo que estoy haciendo ahí es una transformación, ¿no? Es realmente girar los ejes X y Z que tengo y ponerlos en otra orientación del espacio. Como la matriz es real y simétrica, yo sé que esos nuevos ejes son ortogonales entre sí. Porque la matriz es real y simétrica, los vectores propios son ortogonales. Es decir, que lo que estoy haciendo es girar el X y Z a otros X y Z de tal manera que entonces ya la matriz es diagonal. ¿De acuerdo? Entonces, si hago esa transformación de ejes, obtengo... Diagonal. Estoy pasando de X y Z a un X' y Z', que en el libro y en todos estos libros no utiliza la anotación, aunque ahí varían un poco, sino que utiliza la anotación E1, E2 y E3. ¿De acuerdo? Pero bueno, para vosotros son X' y Z'. Es simplemente estoy girando los ejes de tal manera que ahora, si hiciésemos el cálculo del tensor en ese sistema de ejes, X' y Z', E1, E2, E3, el tensor de inercia es diagonal. Es decir, que tendríamos aquí 0, 0, 0, 0, 0. Vamos a poner la matriz. Es una chapuza de matriz. Tendríamos aquí un término que sería el I1, 0. Uy, I1 no es ahí. I1. 0, 0, 0, I2, 0, 0, 0, I3. ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea, que lo que estoy es cambiando los ejes. Entonces, obtengo el tensor y sé que... Por cierto, ¿qué valores son I1, I2, I3? Anda la mar, son los valores propios. Los propios del tensor que hemos calculado de inercia en el sistema de ejes X y Z. Es decir, que yo lo calculo con respecto a unos ejes cartesianos, tengo una matriz, la diagonalizo, hay yo los valores propios, los vectores propios, y entonces, digamos, ya tengo todo el problema girado. Bueno, ¿de acuerdo? Ya lo tengo ahí en I1, I2, I3 serían. Entonces, los momentos de inercia respecto a los ejes principales son los momentos de inercia respecto a los ejes principales. Tendríamos en ese caso, entonces, L por omega. Ahora, cuidado, L y omega, las componentes de L y omega son en el sistema de referencia de los ejes principales. Y mi afirmación es, si omega tiene la dirección de uno de los ejes principales, entonces el momento angular también la va a tener. Yo voy a poner el vector omega con sus componentes. Y digo, por ejemplo, a lo largo del eje X, omega X, 0, 0. ¿Qué tendré para L? Cuidado, aquí vamos a ponerle no X, que estoy utilizando E1, E2, E3, el 1, ya que quiero utilizar la misma anotación que en el libro. Entonces, tendría aquí L1, L2, L3. Y cuál es el resultado que es lo que me queda L2 igual a L3 igual a 0. Y lo mismo si omega solo tuviese la componente a lo largo del eje 2 o a lo largo del eje 3. Si omega tiene la dirección de uno de los ejes principales, entonces L tiene la dirección de uno de los ejes principales. Entonces, L y omega son paralelos. Repito. Únicamente si omega tiene la dirección de uno de los... o L, si queréis darle la vuelta, si omega tiene la dirección de uno de los ejes principales, L tiene la dirección de uno de los ejes... del mismo eje principal. ¿Está eso entendido? Vale. Las consecuencias son muy bonitas y el tiempo muy escaso para poderlas comentar. Pero bueno. ¿Qué iba a decir? Ah, bueno. Esto. Hasta ahí creo que era lo que... ¿Alguna pregunta? Ahora, a ver, si quería yo estaba ahí pensando, digo... bien, problema. Hago girar el bolígrafo. Qué curioso, ¿eh? El bolígrafo. El libro os propone que hagáis... tiréis ahora ahí un libro. Pero yo no lo voy a tirar. Uno que os dé mucha rabia. Muy vale. ¿No? Este cuerpo, porque el bolígrafo tiene una... Es muy alargado. Y entonces, hacerlo girar en otras direcciones del espacio sale de manera natural al lado de uno de los ejes principales del cuerpo, del bolígrafo. En el caso del libro, uno puede hacerlo girar... Claro, los ejes... Ese es el tema también que quería comentar. Los ejes principales. Uno confunde... Ahora hago lo del bolígrafo. Los ejes principales, uno confunde que solo hay ejes principales en un cuerpo cuando el cuerpo tiene simetría. Es un error muy, muy típico. Cuando el cuerpo tiene simetría, entonces, encontrar los ejes principales es muy fácil. Porque son los ejes de simetría del cuerpo. ¿Está claro? Pero ahí mentalmente a uno le juega la cabeza una mala pasada. En el sentido de que piensa que entonces si el cuerpo no tiene simetría no hay ejes principales. ¿Entendéis lo que... Uno deduce una cosa y eso no es así. Una cosa... Estoy afirmando. Si el cuerpo tiene simetría, un plano de simetría, un eje de simetría, cosas de esas, entonces, encontrar, por ejemplo, una esfera. Eso es lo más simétrico de todo. Los ejes principales con respecto al origen, cuidado, ¿eh? Al origen de la esfera, que es el centro de masa, si es una esfera uniforme, si no fuese uniforme, o sea, si tengo... Si no fuese uniforme, ya no tiene simetría la esfera. ¿Entendéis lo que...? Una esfera simétrica, uniforme, de masa, coge el punto, el centro, entonces, tendríamos que cualquier eje que pasa, cualquier dirección del espacio que pasa, cualquier eje que pasa por el centro de la esfera, es un eje principal. En ese caso, todos son principales. En un cilindro, por supuesto, tenemos que uno tiene el eje de simetría del cilindro, a lo largo del cilindro, otra vez uniforme, tengo que decirlo, porque si no, no tendría simetría. Por lo menos, habría que ver cómo está distribuida la masa. Entonces, el eje del cilindro central es un eje principal. Cualquier... Si tenemos a la altura media del cilindro el origen, voy a dibujarlo aquí. ¿No? Tengo aquí el eje. Entonces, tendríamos que este sería un eje principal si el punto central del cilindro es el origen de coordenadas o el centro de masas, otra vez, tendríamos cualquier dos ejes contenidos en el plano perpendicular al eje del cilindro son también ejes principales. Cualquiera. En el plano perpendicular. ¿De acuerdo? O sea, que la simetría me ayuda a la hora de, sin necesidad de tener que hacer muchas cosas, llegar a cómo son los ejes principales. Pero hay, ahora viene el punto que es uno confunde que entonces si tengo una patata irregular como la dibujada aquí, entonces no hay ejes principales. Error gigantesco. Cualquier cuerpo por irregular que sea tiene ejes principales de inercia. ¿Está eso claro? Claro, encontrarlos ya no queda más remedio que darle a la integral o al ordenador. ¿Entendido? Eso. ¿Por qué sé que los hay? Porque la matriz es real y simétrica. Independientemente de cómo sea el cuerpo. Eso nos lo dicen las matemáticas. Bien. O sea, eso era un punto importante. Estaba con lo del bolígrafo. Se me estaba olvidando. Entonces, estoy haciendo girar en torno al centro de masas. Estoy mirando el momento angular de spin. Por aquí. Es un eje que lo estás atravesando. Ese es, por la simetría, ese es un eje principal. ¿De acuerdo? Y ahora me pregunto ¿el momento angular de spin cambia en el tiempo? ¿Puede cambiar en el tiempo? Sí. ¿Se creen? Una pregunta, o sea, digamos esto que os estoy poniendo así de una manera o de otra es una pregunta que hice una vez en un examen. A ver, si ya no pillé. ¿Qué creéis? Bueno, uno dice si no hay aire, yo me dijo el otro día que eso no cambiaba. Bueno, eso es un poco en efecto. Pero ahora la razón física. ¿Por qué eso es así? Tenemos la segunda ley de Newton para la rotación. Suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto al centro de masas. ¿De acuerdo? Eso es igual al cambio del momento angular de spin con el tiempo. ¿Qué fuerzas externas tengo? La gravedad. Aplicada en qué punto anda la mar en el centro de masas. Centro de gravedad, centro de masas que en este caso por lo tanto el momento de las fuerzas externas es cero. Por lo tanto el momento angular de spin es constante. ¿Me acuerdo? ¿Me he entendido? Fijaos cómo entonces hay que mirar es muchas veces un juego de o miro un lado o miro el otro para como siempre. A veces me preguntan por una cosa y me dan los datos de la otra. ¿Qué ocurre? Voy a poner las expresiones ahora doy las expresiones que habíamos tenido aquí cuando ponía el momento angular tensor de inercia por omega bueno yo puedo escoger yo puedo escoger los ejes x y z como a mí me plazca ¿no? Iniciales no tengo no me estoy preocupando de cómo son los ejes principales sino por cierto en el cálculo para la patata que no termine de hacerlo. cuando aparecía eso en el caso de la patata tendríamos aquí como las direcciones de los ejes principales son estas los vectores propios del tensor de inercia que había calculado y los momentos de inercia de los ejes principales respecto a los ejes principales son estos tres y en el dibujo uy en el dibujo del otro bueno en este dibujo no en el dibujo del muchas partículas los tenéis ahí en el claro giran con el cuerpo eso son en ese caso lo que he hecho con la matriz ha sido hallar los vectores propios para ver las direcciones en el espacio y dibujar pues tres líneas en el caso de este otro problema no lo he llegado a hacer simplemente aquí tenéis en el caso del yunque cómo son las direcciones pero aquí tenéis una unos valores estos son los vectores los vectores propios me tendría que salir es que estos ceros esto me lleva a la idea fijaos efectivamente el yunque está colocado a lo largo del eje z el eje z del yunque es un eje de simetría entonces yo tendría me tendría que dar como un eje principal 0, 0, 1 bueno ahí no me sale 0, 0, 1 en el último me sale 0, o sea 10 elevado a menos 2 y 2, 4 3 por 10 elevado a menos 5 y el otro 10 elevado a menos 6 de ese orden o sea no son 0 pero eso es porque he discretizado la figura si no lo hubiese hecho discreto me tenía que salir 0, 0, 1 hay como sorpresa antes de seguir estaba en eso la otra pieza que ya como le puse el nombre ahí me equivoqué podría haber utilizado esto que es la navidad ¿no? la fiesta del amor iba a decir pues entonces también os dejaré el corazoncito para que se lo mandéis a Quinterés aquí podéis por cierto se puede hacer con matemática porque uno dice pero la otra persona a lo mejor no le llega a apreciar mi amor por si no lo rotas entonces posibilidades hombre ahí gaste un poco de tiempo en la iluminación es un mundo también gigantesco la iluminación se puede jugar con iluminación tremendo es precioso bueno y con como es la superficie del corazón está un poco parcialmente espejada refleja en blanco es decir podía decir que reflejase más en una longitud de onda que en otra con un factor de con un exponente de reflexión que bueno o sea que si lo hacéis más grande el 15 todavía veréis cómo refleja más fuerte o más en una dirección no está en mate sino más espejado bueno y ahora os estaba diciéndole podéis hacer girar fácil ¿no? ahí decir lo hacéis girar en torno a un eje y hacéis a continuación una película y la película la guardáis en matemática en el formato que os salga de las narices .mov o .mp4 o lo que queráis porque transforma en todas esas es decir que podéis hacer una película del corazoncito girando pero yo quería un corazoncito todavía más espectacular entonces le di textura o sea que este es mi sólido rígido yo ya estoy mayor y mi corazón no late entonces tenemos ahí todo esto está sacado de los ejemplos pero quería que fuese también rojo pero con la textura aquí tuve que utilizar el truco de que como la textura que cogí que es de un ejemplo guardado como datos en matemática y es gris entonces lo que hice fue cambiar la luz blanca y le puse luz roja o sea es un truco no es que el corazón sea rojo sino que la luz que estoy utilizando es puntual en una dirección me parece bueno aquí tenéis el corazón discretizado para si nosotros necesitásemos hacer los cálculos que el tío le cuesta girar porque tiene un montón de datos ahí si lo quiero dibujar la región ahora ya es un sólido rígido veis ahí un poco la discretización en la superficie pero también aquí me puse yo como textura entonces necesito si quiero otra textura nueva un segundo lo de poner el área tan pequeña es un poco porque estáis viendo como le cuesta un poco ejecutar ahora ya lo he ejecutado ha tardado unos segundos en crear el proceso entonces esperad que me ponga guapa bueno pues este sería mi sólido rígido y creo llegué a calcular el volumen de mi corazón 3,34 eso está discretizado podía ver aquí fijaos este volumen para que os deis cuenta del error numérico he calculado el volumen exacto ahí ya no es una región discretizada sino exacta en la región implícita esa es la ecuación exacta entonces podéis ver un poco la diferencia entre el volumen aproximado y el real 3,3451 en el exacto y en el otro pues en el tercer decimal si calculo los quiero ver cuáles son el tensor de inercia y los ejes principales pues entonces tengo que calcular lo mismo que hice antes fijaos que expresión tan sencilla para la región ahí tengo otra donde me aparecen los 10 elevado a menos 6 eso significa que esto será 0 esto es porque tiene ahí cuantos ejes de simetría ese tiene un eje de simetría que atraviesa justo de arriba a abajo y luego tiene uno que lo atraviesa de no sé cómo lo atraviesa bueno pero ahí tienes como mínimo bueno y si calculo los las direcciones de los ejes principales los tengo aquí y como veis el eje z otra vez el eje z es un eje de simetría exactamente me tendría que dar 0,0,1 que no me da pero casi y los momentos de inercia respecto a los ejes principales los tenéis ahí bueno continuemos un poquito bueno ¿queréis entonces el archivo? entonces os lo dejo os lo dejo cuando llegue a casa en algún momento bueno estaba diciendo como de todas estas expresiones que son hemos visto puro y duro tridimensional es la rotación o sea es las leyes de Newton a la bestia no he hecho ninguna limitación en nada ahora llega el momento de decir bueno pero yo bien primero o en los libros veo problemas de rotación sencillos ¿qué significa eso de sencillos? son los problemas en los cuales se dice que se trata de rotación en el plano bueno ¿qué es eso de rotación en el plano? porque los cuerpos no tienen por qué ser planos y aún así se hablaría significa que se trata de una rotación en la cual si tenemos un eje fijo por supuesto ese no cambia el eje fijo pero si tenemos un cuerpo en movimiento por ejemplo el bolígrafo cuando lo lanzaba yo en el aire ¿de acuerdo? ahí tengo un eje que pasa por el centro de masas está rotando alrededor de ese eje pues se trata de problemas en los cuales el movimiento del eje de rotación es paralelo a sí mismo no cambia la dirección por ejemplo en el caso del bolígrafo ¿de acuerdo? está claro lo que estoy diciendo en ese caso se habla de rotación en el plano entonces lo que quiero es llegar claro ¿y cómo se traduce eso a la hora de aplicar las leyes de Newton? no es una ecuación vectorial sino que realmente estamos tratando con una ecuación escalar esa ecuación escalar lo que se refiere es a una de las componentes de mi ecuación tau neto externo esta es puro y duro todo o respecto al centro de masas esto es tengo tres escalares os estáis dando cuenta de que esta ecuación son tres escalares la del movimiento del centro de masas son tres escalares seis ecuaciones del movimiento para el centro de masas rotación al centro alrededor del centro de masas y entonces seis grados de libertad liquidado que tiene el cuerpo un punto fijo entonces ¿ya cuántos grados de libertad tiene el movimiento de ese cuerpo? tiene tres no seis sino tres lo que quiere decir que solo necesito tres ecuaciones del movimiento anda la mar ahí las tengo ¿está claro? bien pero estaba diciendo se puede simplificar y ese es el momento en el cual digo si hubiese tomado el eje los ejes x y z de tal manera que omega estuviese a lo largo del eje z yo lo puedo hacer omega está en una dirección pues el eje elijo el eje z a lo largo de esa dirección del espacio entonces tendría cero cero omega esas serían las componentes de mi vector ¿cómo sería el momento angular? lx li lz tengo mi tensor de inercia y entonces me quedaría menos xz cuando pongo aquí es sumatorio o la integral por omega por omega por omega esto sería menos y z por omega y esto sería x cuadrado más y cuadrado por omega ya lo digo que aquí tendría bien los sumatorios con las masas correspondientes m sub i m sub i m sub i o bien tendría naturalmente la integral menos xz omega menos yz omega x cuadrado más y cuadrado omega puede salir fuera de la de la integral esto recuerdo que es y esta las masas las masas m sub i aquí dentro m sub i de acuerdo o sea de una manera o de otra discreto o continuo tenemos todo eso muy bien y fijémonos ahora lo que me interesa en estos problemas yo digo mantengo el eje de rotación fijo el eje es justo el eje z lo estoy poniendo aquí entonces lo que tendría era que preocuparme únicamente de que está ocurriendo respecto a esto es decir que tau neto externo fijaos que esto es para la componente x para la componente y y para la componente z en cuanto a la componente z tendría tau neto externo con respecto al eje z sería la derivada de la componente z del momento angular con respecto al tiempo de acuerdo voy a borrar aquí arriba y teníamos que el z era el momento de inercia voy a poner ahí con respecto al eje z por un momento de inercia y z es el momento de inercia de inercia respecto al eje z vale entonces aquí tengo esta expresión para el componente z tengo que hacer la derivada fijaos ahora viene un punto muy importante en los problemas sencillos sería la derivada de todo esto pero resulta uno diría pues la derivada del primero por omega más y z por la derivada de omega con respecto al tiempo estamos de acuerdo pero resulta que esto es cero no depende del tiempo el momento de inercia con respecto al eje z no depende del tiempo tú estás calculando el momento eso espero que os hayáis dado cuenta con vallepuga cuando calculáis momentos porque no depende o sea estáis calculando el momento respecto a una dirección un eje en el espacio eso no depende tú me dices en qué dirección cómo están las masas pero eso no cambia por lo tanto viene la consecuencia que es donde me voy a plantar hoy si me permitís que es tau neto externo con respecto al eje z a ver si tenéis claro el eje z es el eje de rotación fijo que estoy fijando yo ahí está eso claro o bien si está como el bolígrafo girando lo tiro al aire no hace falta que lo mantenga fijo con una mano ya el de por sí solo permanece fijo la orientación ¿entendéis? esto es iz y todo esto que se le llama la aceleración angular en algún sitio nos tenía que aparecer la aceleración estamos con la velocidad angular pero habéis visto aquel que me diga tau neto externo igual a i por alfa esto está mal ¿está eso claro? fijaos que estoy es cierto para una componente pero no para todas bien pensadlo un segundo o sea que lo que es cierto es naturalmente lo que hemos puesto la derivada con respecto al tiempo eso sí muy bien bueno pues mañana continuamos en este punto gracias